La esperada Cuarta Feria Nacional de Pueblos Mágicos llega a la Sultana del Norte en su edición 2017, contando con la entidad neolonesa como sede oficial para este año, buscando posicionar al Estado de Nuevo León como uno de los principales destinos turísticos del país, como asimismo fortalecer la imagen de los pueblos mágicos de todo México. En rueda de prensa realizada en la Sala Polivalente del Palacio de Gobierno, precedida por el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, se anunció de manera oficial el contenido para el esperado encuentro que se llevará a cabo durante los próximos 17, 18 y 19 de noviembre, en el Centro Internacional de Negocios Monterrey, mejor conocido como Cintermex. Se anunció que durante el fin de semana del evento se juntará con servicio de metro gratuito, con el fin de dar mayor accesibilidad y oportunidad de asistir a todos los turistas que se encontrarán de visita. Además, dicho evento se ajustó acorde a las fechas oficiales de El Buen Fin, con el objetivo de ofrecer las mejores ofertas de viaje a los mejores costos. No tengo el número, no prevemos un número, estamos preparados para todos los que quieran venir. Evidentemente también vienen invitados de 111 municipios que también traen sus propios invitados. Ya hay todas las condiciones hoteleras, hay las condiciones de atención, tenemos todo el equipo de seguridad también precisamente. Hoy en la mañana acabo de tener una reunión con el Ejército, la Marina, la Policía Federal, nuestras policías, todas están preparadas, no solamente para este evento, sino también para el Clásico, también para... tenemos otros eventos que se congregan este fin de semana, que será evidentemente muy atractivo, porque no solamente tendremos este tema de la Gran Feria de los Pueblos Mágicos, sino también hay otras actividades en el mismo entorno que van a potenciar la Gran Feria. Para el cuarto encuentro de los 111 Pueblos Mágicos, se espera contar con poco más de 2.000 expositores provenientes de todo el país. Esto sin contar los asistentes al evento que visitarán la ciudad durante los próximos días. Además, para su evento de clausura, se contará con un concierto a cargo de la reconocida cantante Patti Cantú. El domingo 19 de noviembre, a las 20 horas, en la explanada de los héroes, con acceso libre a todo público. Para mayores informes de la amplia agenda de eventos culturales que ofrece la Feria de Pueblos Mágicos, puedes consultar la página oficial nuevoleón.ravel diagonal Feria Pueblos Mágicos. Para Canal 28 Televisión Inteligente, Francisco Garza.